Música Que pasa chavales un nuevo video y bien tenemos aquí un nuevo gameplay de Call of Duty Black Ops 3 Y nos encontramos en un custom maps y bueno tenemos aquí un hombre hablando y yo tengo que hablar por encima Porque si no puede ser que me salte la alerta de copyright y el canal se nos tumba y nos quedamos todos sin video Así que nada vamos a ver si nos tranquilizamos antes que nada saludos gente nueva bienvenida Por ahí encontrarás la imagen de tu petición de saludo compañero y nada si eres nuevo tío pues ya sabes Solamente te tienes que suscribir activar la campanita y what que es esto loco Hoy va bueno gente lo que os quería comentar no es un gameplay al uso tío este pavo no muere Que lo que quería es simplemente hacer un video de prueba de unos 10 minutillos para saber si a vosotros os mola el tema de los zombies Y bueno ya que nos encontramos aquí en navidad pues yo digo pues nada pues hay un custom map que se llama de Krampus Que ya sabéis que es como el hermano malo de yo que se el papa no el chungo de toda la vida Así que nada quiero hacer un video de unos 10 minutillos y más que nada por salir de dudas y saber si a vosotros os mola todo el tema este De los custom maps de descubrir sus easter eggs y bueno pues simplemente presentaros aproximadamente los custom maps Así que a mi más yo que se más curradillos vea o más entretenidos o más temático como por ejemplo ahora aquí de navidad maldita Y todo eso bueno pues simplemente en un video de aproximadamente unos 20 minutos y en 2 o 3 episodios pues me imagino que yo que se en una hora tío O incluso 45 minutos un mapa de esto te lo ventila sabes llegas a una ronda 20-25 mejoras un arma si acaso le echas un ojo al easter egg si es que lo tienes Gente que es el easter egg talen pues nada un secretillo que tiene el mapa y seguramente un final pagado O vendrá por ahí un helicóptero y nos sacará a todos dependiendo de la temática del mapa Si te parece ahora mismo aquí viene Papa Noel con un trineo nos saca a todos de aquí porque su hermano chungo sabes señor Krampus el malvado Pues nos quiere matar a todos y Papa Noel el bueno pues nos quiere salvar sabes o sea tampoco hay que volvernos aquí locos El caso he estado viendo otros mapas super 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 guapos de nieve de navidad con música con elfos con muñecos de nieve que te persiguen Y son tres bolas gigantes de verdad es una auténtica es una auténtica locura tío por aquí tenemos este fuego tío Madre mía tenemos otra vez nuevamente al señor hablando no quiero tener ningún tipo de conversación contigo Se ha hecho grande what the fuck Ves pues eso es eso podría ser parte de un easter egg por ejemplo hay cinco bichos de esos por todo What no 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 la cabra voladora esta no tío la cabra voladora no Mira 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 me voy a dejar de doctoría sabes esto que suele ser el arma más barata por así decirlo Vamos a ver bueno gente los custom maps ya sabéis que tienen armas que en el multijugador normal y corriente del Call of Duty Black Ops 3 no existen así que nada tío vamos a ver si matamos a este hombre tío que antes me lo he cargado con el cuchillo Ahora no tengo yo mucha confianza de que pueda repetirlo Pero no me da dinero tío si le disparo loco no me da dinero si le disparo y eso a mi me da Me da un poquito de mal rollete me da un poquito de mal rollete así que nada por aquí Bueno tampoco quiero pasarme el mapa sabes tampoco quiero pasarme el mapa de hecho Lo vamos a dejar a media seguramente o haré un suicidio colectivo y nos moriremos todos Y algo por ahí algo por ahí porque tampoco es plan de subiros aquí un gameplay que no tiene mucho futuro Porque realmente lo estoy jugando para presentaros esto sabes así que estoy intentando conseguir un poquito de money 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 para intentar abrir aquí por lo máximo posible tío pero estoy viendo que las puertas son las más caras del mundo 1750 cuando de normal suelen valer 950 o cosillas por el estilo sabes o sea no entiendo yo muy bien la idea del mapa Aunque bueno viendo la temática creo que lo que quiere es hacernos sufrir vale vale o sea que ha breado o se ha muerto O sea que ha breado o se ha muerto vale se ha muerto se ha muerto se ha muerto tú también te vas a morir compañero Y lo sabes 1350 no es suficiente para abrir esa primera puerta con lo cual vamos a ver si nos colocamos por aquí en una buena posición Esto que es una escopetita una escopetita que puede ser que no se la vida en los próximos minutos Luego va a ser una auténtica bazofia de hecho creo que me ha gastado el dinero si mi idea principal era enseñaros mapa Más que hacer el mongólico aquí subiendo rondas Esto pues que es tío esto es un tanto extraño sabes con personas ahorcadas con sangre sabes No me inspira a mi mucha confianza gente no se el espíritu navideño donde será dejado el creador del mapa tío Pero bueno está sabes bueno está es como la versión maléfica madre mía tenemos aquí la cabra tío Da todo el mal rollo tío porque no corre como un zombie normal y corriente No recibe daño con lo cual me imagino que es el inmortal y seguramente si me arrimo me va a reventar el hocico sabes Y no me gusta tío no me gusta es como el Slenderman tío el juego de Slenderman loco que es como que Aparentemente no te hace nada sabes pero ahí está sabes cuando más tranquilo estás Pues os vais a morir todos tú también incluida señora cabra del averno Es que no me quiero arrimar a ti loco no me quiero arrimar a ti porque tiene pinta que me va a enganchar del pescuezo tío Y me va a reventar eh no no quiero no quiero morir no quiero morir gente no quiero morir Vamos a ver si encontramos otro muñequito de nieve tío que esto huele Esto es un trineo tío aquí reventado what que guapo tío Buah pero es un poco es un poco chungo ese hombre no o que Es un poquito es un poquito chungo si piso el fuego me quemo pues probablemente tal eh Probablemente porque hablas contigo mismo en tercera persona pues pues no sé pues no sé Vámonos por aquí tío quiero conseguir 1750 Que abrimos gente la parte de la izquierda o la parte de la derecha La parte de la derecha parece que simplemente nos va a llevar a una zona un poco tétrica Pero ya está sabes porque ahí hay una pared a no ser que eso sea una cueva invernal Y haya zombies disecados ahí dentro sabes con lo cual mira vámonos por aquí tío Vámonos por aquí vamos a abrir mapita que por aquí si que he visto yo luces y esto vale dinero No vale dinero con lo cual ponen eso ahí vale ese es el Bowie que nos puede venir Buah Vale vale ha sonado algo ves ha sonado algo tío ha sonado un guap Sabes eso está bien eso está bien eso está bien eso está bien eso está Me tengo que subir la sensibilidad loco Vengo del World War 2 y es un poco locura Un poco locura porque aparte que ahora mismo estoy jugando con mando Porque en el Black Ops 3 si que se puede jugar con mando Ojo eh sin titán gente que es la bebida esa que nos permite recibir 5 guantazos Pues es un poco chungo Es un poco chungo salir por un pasillo por el cual solamente cabes tú Y tus sombras sabes porque como metes algo físico entre ¿Dónde vais por ahí tío? ¿Dónde vais por ahí? Champions Pues mira pues si queréis venir por aquí pues venís por ahí Sabéis perdéis un poquito de tiempo yo lo gano Y todo el mundo feliz y contento Todo el mundo feliz y contento Vámonos por aquí tío A la cabra ya no le disparo más sabes Porque tiene pinta de ser diabólica Tiene pinta de ser diabólica La gente diabólica a mi no me cae bien ¿Por qué? Pues porque son un tanto impredecibles ¿Sabes? Lo mismo te llaman a Satanás Hazte grande Ahí estamos Se hizo grande Sí señor Esta casa tiene pinta de poderse abrir Vale 2000 ¿Sabes? Vale 2000 Cuyo dinero no tengo Cuyo dinero no tengo Así que nada pues eso vale 2000 gente Y pues esto es lo que está siendo Esto Esto es un cupton map ¿Vale? ¿What? ¿What? No, 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 no Me ha tirado Me ha tirado loco Me ha tirado chaval ¿What? ¿Y por qué? Vale, vale, vale Eso ya me ha pasado a mi antes Eso ya me ha pasado a mi antes Que no me ha hecho a mi muchas gracias Por cierto Mira pone los zombies left Ahí arriba tío Eso está estupendo por su parte Con lo cual es una alegría Que yo me llevo para el body Y vámonos por aquí tío Vámonos por aquí Vámonos por aquí Vámonos por aquí Poquito más gente Poquito más Ya estoy viendo que hemos llegado A la zona de fin de mapa Que es aquella allí Vale vamos a pillarnos esto Por si acaso No hacemos el El mongólico más Yo digo pensaba que cabía por ahí ¿Sabes? Pero y un huevo Y un huevo Me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado con la lengua O algo Toma ya hombre Tú te vas a llevar Todos los guantazos posibles Así que nada Pues esta puerta por aquí 2750 ¿Sabes? 2750 Por aquí parece Que no hay nada tío Aunque hay una cosa sospechosa Por allí tío Allá arriba ¿Sabes? Es como que está Papá Noel Papá Noel el bueno Papá Noel el bueno Con el trineo Y el Rudolph Con la nariz en cocao Y todo eso Madre mía que alegría Gente que alegría De verdad me encanta Es que me encantan tío Si os digo la verdad Si os digo la verdad Desde que tengo el Call of Duty Black Ops 3 Para PC Si al multijugador Tío el cuatriple ¿Sabes? No el triple Sino el cuatriple Aquí tenemos a esta persona Como se está muriendo Y esto me imagino Que habrá que llenarlo ¿No? Si esto es un recolector de almas Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Y nada pues Pues ya está gente Pues ya está Que nada Que esto es simplemente un intento Para enseñaros Como funciona aquí el tema este Si estáis por la labor Pues ya sabéis Dejadme un likeazo muy fuerte Un comentario ahí que flipas Y nada Yo me encargaré De que menos que uno a la semana Por ejemplo En un par de vídeos Y a lo mejor ya si Podría subir dos vídeos a la semana Eh Que diga dos vídeos a la semana Dos vídeos al día ¿Por qué? Pues porque yo realmente Cuando me juego un custopal Me lo tengo que jugar de golpe Y si me tengo que pegar dos horas Pues me pego dos horas grabando aquí Y ya está ¿Sabéis? Ya pues yo recolecto vídeos Y los voy a poder tener Eh Para el resto de la semana Indiferentemente A ver Te puedes morir compañero Te puedes morir Muy bien Se acaba de palmarla Se acaba de palmarla tío Me encanta loco Me encanta Esto es chungo tío Me da todo el mal rollo tío En verdad eh Me da todo el mal rollo tío Me da muy mal Esto que es tío Esto ¡Epa loco! Ahora acabamos de conseguir Mis puntazos así Por la cara Bueno gente Es que lo he dicho tío Lo he dicho Es un custopal Y aquí Esto no es oficial Y la peña se hace Cada historia es que alucina Y nada gente Que estoy muy contento Con el ritmo que está llevando el canal Sois unos máquinas Y ya está tío Ya está Vamos a dejarlo por aquí Ronda 6 Hemos descubierto un par de cositas Así que si estéis animados Podremos incluso Pasarnos este mapa Pero en plan bien ¿Sabes? Pero en plan ¡Epa! Tranquilo fiera Bueno gente Pues con esto nos despedimos ya Así que sí señor Y nada Un abrazo muy fuerte Compartidlo Es muy importante Bienvenidos a los nuevos Y a los que estáis por llegar Pues sois unos máquinas Y yo ya sé que en el futuro Llegaréis Y nada gente Que de verdad Que da un gustazo Grabar para vosotros Porque el apoyo En comentarios En likes Y en todo Es absolutamente ¿What? ¿Qué le ha pasado a este pavo? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿What? ¿What? ¿Qué me estás contando compañero? Vale vale Es algo Es algo importante eso Es algo importante eso Lo he cogido tío Vale por cierto Me acabo de Gente que lo dejo aquí Que lo dejo aquí Pásalo muy bien con los videojuegos Pásalo muy bien con los videos Pásalo muy bien con los videojuegos Pásalo muy bien con los videos